Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Ministros. Realmente, escucharlo a usted siempre es llamativo porque vive en un mundo paralelo. Siempre es interesante un mundo de optimismo, de desarrollo, de cosas que andan todas bien y lo que vivimos los trabajadores es todo al revés. Entonces, quiero hacer notar que en lugar de ese mundo rosa que usted nos describe, estamos frente a un ataque al movimiento obrero de características muy profundas e históricas, donde el Ministerio de Trabajo, que nunca ha sido neutral, siempre hemos denunciado que interviene con una supuesta neutralidad contra los trabajadores, pero ya no mantiene ni siquiera las apariencias, y se ha dedicado a atacar sistemáticamente a las organizaciones gremiales, estableciendo multas millonarias al gremio de camioneros y ahora amenaza al gremio al cual yo pertenezco, el Zuteba, con otra multa millonaria, por un supuesto incumplimiento de una conciliación obligatoria completamente ilegal, pero que además se ha desarrollado como una huelga nacional que justamente pone de relieve lo que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación no cumple, que es la convocatoria al debate nacional por la paritaria, quiere anular el fondo de incentivo docente, que al contrario estamos reclamando que se blanquee y se incorpore sistemáticamente al salario y no lo que ustedes pretenden que es su anulación, en defensa del fondo de compensación salarial que ustedes también quieren eliminar y seguir tirándolo a las provincias. Y entonces en este punto vemos que también se ha colocado y nos hemos manifestado los docentes ayer en una gran movilización por la resolución de los conflictos provinciales, que son la regla porque gobernadoras como Vidal se la pasan incumpliendo todo tipo de normativas y no se conoce que el Ministerio de Trabajo o este Ministerio más bien de Defensa de la Patronal le haya impuesto ninguna multa ni ninguna sanción a las patronales que no cumplen nada de lo que deben cumplir. Al contrario, por ejemplo, nos gustaría mucho saber cuál es la multa o la sanción que va a recibir la patronal de Telam o el directorio de Telam, lástima que se escapó el Ministro Lombardi, que siempre se escapa, acá le estaba preparando el cartelito contra los despidos de los trabajadores de Telam, pero qué sanción van a tener por incumplir el fallo de la justicia laboral que ordena abrir un proceso preventivo de crisis y reincorporar a los 5 trabajadores. ¿Qué sanción va a tener el propio Ministerio de Trabajo que no ha garantizado la mesa de diálogo que se suponía se había abierto y que se reunió dos veces sin ningún contenido y no la volvieron a convocar? ¿Qué sanción va a tener Vidal el gobierno de la provincia de Buenos Aires que no convocó y no cumplió con la ley de paritarias ni con el último acuerdo paritario que decía que debía convocar las reuniones por el salario en el mes de noviembre? Queremos saber porque efectivamente lo que ustedes están haciendo es un ataque en regla a los trabajadores y a las organizaciones sindicales. Lo segundo que queremos preguntar pero a la vez denunciar es que con el decreto 702 que es el que le quita gran parte de las asignaciones familiares a 400.000 niños, y hay que ver que acá uno tiene que escuchar que nos hablan de equidad, de mejor reparto y demás, 400.000 niños de las zonas más alejadas del país son aquellos que van a ver disminuidas las asignaciones familiares, donde claramente esto se ve que forma parte del acuerdo con el FMI, pero es concreto, la tendencia a la que va el gobierno y esta es la pregunta, si van a una eliminación gradual pero completa de las asignaciones familiares como salario indirecto, de paso le digo que hemos presentado un proyecto para anular el decreto que liquida las asignaciones familiares. El tercer aspecto que me interesa remarcar es si efectivamente este crédito que han sacado con el FMI, este préstamo cuya primera cuota es de 15.000 millones de dólares, lo van a usar para financiar la fuga de capitales que ya se estima que durante este año va a ser de 18.000 millones de dólares, entonces nos preguntamos cuál es el objetivo de este préstamo, ¿es financiar la fuga de capitales, señor Ministro, y para eso nos están endeudando absolutamente a todos? Siguiendo, usted acá dijo, respondiendo a otros legisladores, que el asunto de los aportistas truchos de la provincia de Buenos Aires era una burda operación contra la gobernadora que ustedes tratan de blindar, pero que fue la propia gobernadora la que reconoció que había una irregularidad porque le echó la culpa a su contadora y despidió a la contadora de la provincia de Buenos Aires que hacía 5 días la habían nombrado y le echó la culpa de todas las irregularidades en esta recaudación de campaña. En ese punto, la pregunta es, ¿qué medidas va a tomar el gobierno contra toda esta banda de la cual claramente la gobernadora Vidal es la jefa en la provincia de Buenos Aires, pero vemos que se ha estirado también al gobierno nacional y al de la ciudad, por todo este sistema de recaudación de aportes empresarios para luego, por supuesto, retribuírselos enormemente con eliminación de retenciones, con el otorgamiento de obras y de todo tipo de exenciones? En este punto, quiero decir que el Frente de Izquierda es el único frente que tiene aprobados sus cuentas electorales, por lo cual no todo es lo mismo, así que no me conteste con algo de eso, porque nosotros sí podemos decir dónde sacamos los aportes que son de nuestros compañeros que aportan lo que aportamos nosotros y tenemos aprobado por la justicia electoral el balance. Siguiente. Ustedes que están hablando tanto del ahorro fiscal, ¿no le parece que sería necesario dejar de darle la millonada de pesos que le dan a fundaciones y organismos oscurantistas clericales y retrógrados como los 120 millones de pesos que le van a dar durante el año 2018? Ya termino. A la fundación Conin del doctor Albino que le hace daño a la niñez, le hace daño a las mujeres y a nuestra juventud, ¿no sería mejor destinar ese dinero, por ejemplo, a garantizar la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, laica, científica y con perspectiva de género? ¿No sería mejor aprobar de una buena vez en este Congreso el aborto legal, seguro y gratuito y dejar de dar tantas vueltas? En función de esto le digo ya que hemos presentado, por supuesto, un proyecto para que se anulen esos convenios con este tipo de fundaciones. Por último, a un año de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, luego el asesinato de Rafael Nahuel por las fuerzas represivas que maneja el Gobierno Nacional, la Ministra Bullrich, su funcionario Noceti, no puedo dejar de repudiar el decreto 683 que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interior. Y en ese punto... Diputada, está muy excedida. Le hago la pregunta y termino, señor Presidente. ¿Hasta cuándo van a seguir permitiendo la impunidad de la gendarmería, de Patricia Bullrich y de Noceti, que han sido los responsables directos de la represión que permitió la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado? ¿Hasta cuándo van a proteger a los responsables políticos de estos crímenes? Y el decreto 683 lo van a utilizar para que en los futuros reclamos, por ejemplo, de la población originaria como los mapuches, o en las futuras movilizaciones contra los presidentes del G20, van a tener la excusa para utilizar a las Fuerzas Armadas en la represión a la movilización popular, que va a tener un carácter internacional, para eso lo van a usar, reclamamos la anulación de ese decreto, señor Presidente. Gracias, diputado.